Más amajuca si no lo voy a dar con eso Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pam-Pam Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pam-Pam Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Ra, 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 ra Scooby-Doo-Pam-Pam Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Ra, 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 ra Scooby-Doo-Pam-Pam Y el pum-pum-pum-pum-pum Tú quieres hooka, pásamelo gente Tú quieres hooka, pásamelo gente Tú quieres hooka, pásamelo gente Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío Aquí mismo, ¿qué fue? Pásame, pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a hacer tu problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a hacer un problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!